Música Ante los riesgos que enfrentan las especies de flora y fauna en la selva lacandona, la cadena de restaurantes Panda Express realizó un donativo de 80 mil pesos a Natura y Ecosistemas Mexicanos AC, para fortalecer su campaña a favor de especies en peligro de extinción. Nosotros protegemos y cuidamos principalmente la zona sur de la reserva de la biosfera Montes Azules. Entonces nos ocupamos de toda la zona del río Lacantún, que es toda la frontera sur. Está la selva completa, como dice Gustavo, y cruzando el río ya son pequeños ejidos, que además son nuevos, son bastante nuevos, y que han golpeado muy fuertemente todo el entorno. Esta alianza de trabajo recolectó fondos para la preservación de la selva lacandona y realizó una colecta en la cadena de restaurantes, donde los comensales tenían la oportunidad de adquirir un tamandúa u oso hormiguero mexicano de peluche, o bien donar en las alcancías colocadas en mostrador. De esta manera, el total de la colecta se entregaría a la asociación civil. Cada peso cuenta, porque todos los días nuestra operación es muy complicada, muy, muy complicada, porque hay muchos proyectos dentro de la selva. Nosotros lo que hacemos es que hay muchos grupos que protegen al animal en particular. Nosotros protegemos a la casa del animal, donde vive, ¿no? Así es que eso es bien complicado y también es caro. Los peluches estuvieron a la venta del 20 de octubre de 2015 al 4 de enero de 2016 en las 22 sucursales de Panda Express. Gracias a las adquisiciones de los peluches por parte de los comensales, Natura y Ecosistemas Mexicanos destinarán los recursos utilizados para el seguimiento, cuidado y monitoreo de las especies en peligro de extinción de la selva lacandona, como el jaguar, la guacamaya, el oso hormiguero mexicano y el aguila real. Es la tercera campaña que hacemos para la recaudación de fondos a favor de una organización que tenga que ver con ecosistemas. La primera fue Comité por Animal de Lolita Ayala. La segunda fue El Nido, el tercer avión más grande del mundo, que de hecho entregamos, varios nos acompañaron de aquí, al Nido entregamos las 3 incubadoras, y es la tercera campaña que estamos haciendo aquí en Panda y a favor de una causa tan maravillosa como es la que tiene Natura en la selva lacandona. En números cerrados se vieron como 500 tamandúas, también hubo alguna recaudación por alcancía y Panda les dio también un piquito ahí para juntar los 80 mil pesos, que es el monto que le estamos dando, que al final puede ser mucho, puede ser poco, pero cada peso cuenta. Dicha campaña pone énfasis en el caso de las guacamayas rojas y esa clave en este ecosistema, que sufre de problemas de extinción por tala ilegal, tráfico de especies y otros problemas que padece esta especie de difícil reproducción. Esto fue Clorofila, soy Marta Mejía, adiós.